Hola, ¿cómo están amigos? Yo aquí pensando sobre ese proceso mental de reflexión que cada persona tiene que tener a la hora de decidir si ponerse la vacuna o no. Y yo creo que en muchas ocasiones las personas que deciden no ponerse la vacuna lo hacen, pero basado en emociones y no necesariamente en información objetiva. Y uno de los ejemplos que más me sigue viniendo a la mente, y la verdad lo tuve que compartir con ustedes porque ya lo estaba pensando demasiado, son esas personas que digamos se someten a una cirugía plástica. Hay personas que deciden someterse a una cirugía plástica porque quieren quitarse la grasa, otras quieren arreglarse la nariz, otras quieren arreglarse los senos, otras quieren arreglarse cualquier parte del cuerpo. Obviamente eso no es una decisión en muchas ocasiones, no es una decisión médica, es una decisión estética, más sin embargo la persona piensa y dice bueno es algo que yo quiero hacer, estos son los riesgos, estos son los beneficios. Y mucha gente se hace cirugías estéticas, cirugía plástica, en donde están en anestesia general, en donde básicamente le ponen anestesia general completamente dormidos para tener ese procedimiento. Y las personas deben ponerse a pensar ¿y cuál es el riesgo de la anestesia general? ¿Cuál es el riesgo de que una persona se muera por anestesia general? Y usualmente cuando tú ves las estadísticas, por cada 100.000 anestesias generales que se administran, una persona muere. Ok, una persona muere por cada 100.000 anestesias generales que se administran. Ok, y la persona con todo y eso lo hace y yo estoy seguro que los cirujanos plásticos le están diciendo a las personas cuáles son los riesgos, las personas lo piensan y toman su decisión. Nada malo al respecto. Cualquier persona se puede hacer cirugía estética y cirugía plástica si desea hacerlo. Pero ahora piensen en una vacuna, un procedimiento que no es tan peligroso, no es tan invasivo. Usted está despierto, lo necesita realmente para protegerse de un virus que ha matado a más de 500.000 personas en Estados Unidos, más de 3 millones de personas en el mundo entero. No es riesgo 0%, nada lo es. Pero por ejemplo, los riesgos van a ser en menos de uno en un millón. Menos de uno en un millón. Suena como que el beneficio es mejor que el riesgo. Sin embargo, tiene que haber personas allá afuera que se hayan sometido a cirugías plásticas en anestesia general, lo cual no importa. No estoy diciendo que esté mal, pero usted se tomó el riesgo. Un riesgo mucho mayor que el ponerse una vacuna, por ejemplo, de coronavirus. Entonces, yo creo que muchas veces hay que poner las cosas en perspectiva. En perspectiva, hay personas, por ejemplo, que toman medicamentos para dormir recetados, sedativos, y entienden que básicamente pueden quedar adictos a ese medicamento, que pueden desarrollar, ser sonámbulos con el medicamento, y así igual se lo toman, entienden el riesgo y se lo toman. Hay personas que toman todos los días antiinflamatorios, y los antiinflamatorios pueden aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, hemorragias, pero las personas piensan, bueno, pero yo quiero que me quite el dolor. O sea, aceptan el riesgo por el beneficio. Entonces, estamos hablando de vacunas en donde el riesgo, mucho menos de uno en un millón, de cualquier complicación severa, te protege de algo que ha matado a más de 500 mil personas, ha puesto a miles y miles de personas en los hospitales, y a muchos que no han caído en los hospitales les ha dejado secuelas increíbles, es un riesgo bajo, y hay mucha gente que decide no hacerlo. Tengan cuidado que no estén tomando una decisión emocional y no una decisión objetiva. ¡Gracias!